...de poder estar aquí en este lugar, juntos para darle la obra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros, Señor, no tenemos con qué pagarle, ¿verdad? Así es. Especialmente por la vida que hay notar, porque si no fuera por la misericordia del Señor, yo no estuviera aquí al frente de ustedes para contarles lo que Dios ha hecho en mí. En jueves, 15 días este jueves que pasó, pues yo estuve en el templo, estuve predicando la palabra del Señor, cuando iba de regreso para mi casa, ¿verdad? Yo sentí que un animal picó mi pie. Pero dije yo, ¿qué sería? ¿Serían hormigas? ¿Qué sería? No, no vimos qué fue lo que me picó. Pero de repente, hermanos, cuando yo iba a la casa, comencé a sentir cosas raras en el cuerpo. Y le digo a mi mamá, dice que yo sentí que algo me picó el pie, pero no sé qué fue lo que me picó. Y comencé, hermanos, a sudar y a sentir aquel calor en el cuerpo. Y yo no me sentía nada de tranquila. El siguiente día el pie me dejó el padecirme al ayuno. Allá estuve intranquila, no había paz, no había tranquilidad en mi cuerpo. Ya es la tarde, como a las seis y media, me dice mi papá, te vamos a llevar para Copán porque no te pido tranquila. Me llevaron a Copán, me inyectaron. Pasé, hermanos, esos días, hermanos, en el huerto me llevaron a Copán. No había tranquilidad en mi cuerpo porque lo que yo sentí, hermanos, que lo que me había picado el pie era una culera. No era simplemente una hormiga o una lacrán, sino que fue el piquete de culera. Y ¿sabes qué se me había metido en la mente? Que eso me iba a matar a mí. Porque me llegaba la memoria que mi suegra a las 24 horas había estado vomitando sangre. Y decía yo, quizás esto me va a llevar a la muerte. Y yo no me sentía bien, hermanos. Pasaron esos días el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Yo amanecí que, diga yo, este día quizás que no lo voy a pasar. Yo miraba a mi papá preocupado, llamé a mi esposo preocupado. Y me dice que te lleve, que te hagan una toma de monte, que tal vez eso te va a caer bien. Me dieron una toma de monte, le pusieron parche en el pie, pero no había. No había medicina, hermanos. Porque yo sabía, hermanos, que Dios se quería manifestar de una manera especial. Cuando la medicina del médico, lo que nosotros nos hagan, no nos cae bien. Es porque la obra de Dios se quiere manifestar en nosotros, hermanos. ¡Gloria a Dios! Cuando decía viernes, llegó un pastor a la casa y me dice, hermana, así como está usted, no puede ir al Congreso. Debería de mandar a decirle a hermano Alfredo que no voy a ir al Congreso. Yo pasé todo el día, hermanos, y yo me daba que hacer, yo sentía que aquel actor en mi cuerpo, aquel sudor helado, porque el jueves estuvo hermana libre, hermano Turio, y ellos vieron orando por mí. Pero cuando ellos se pusieron sus manos en mi cuerpo, como que era una chivota de hielo que ellos estaban tocando, porque de mi cuerpo brotaba algo, pero no, era una agua helada, hermanos, que yo sentía que el actor llegaba a mi cerebro y como que me iba a paralizar. Ese día viernes, pasé todo el día y la noche, me llama mi esposo y me dice, no, ha sido el Congreso. Yo quizás no voy a ir porque no me siento bien. Me dice él, al instante, andate, porque allá les viene una palabra para vos todos. Allá vas a recibir sanidad porque algo especial va a ocurrir en cosas mías de mañana. Yo comí aquella palabra para mí, hermanos, y dije, voy a ir. Pero en la mañana cuando yo me levanto, comencé a sentir cosas raras en mi cuerpo de nuevo. Cuando ya estábamos en el cisne, yo sentía dolor en el estómago, sentía mareo, sentía que me iba a dar vómito y le decía a mi mamá, y yo, mira, 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 cómo me siento. Yo quisiera que me dé regreso para la casa, mi amor. Y a su hermana llegaba y me decía, hermana, ¿cómo se siente? Yo me siento bien. No me siento nada de tranquila porque usted sabe que cuando el cuerpo está enfermo, no hay felicidad. No hay paz. Y quién pone esto, hermanos, que es Satanás. Porque muchas veces Satanás lo que quiere es llevarnos a la muerte. Pero cuando Dios dice, no, todavía no es el tiempo. Hay algo especial, hermanos, cuando yo y usted comenzamos a sentir muchas veces que estamos solos. Quizás ustedes alguna vez que sentimos solos. Pero yo les quiero decir que esta mañana que llegó nos ha alejado. Es el Dios conmigo. Amén. 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 que la pueda dar a ti también porque él está aquí presente hoy en este día si tú has venido pasando amén lo que quiero decir hoy es un día especial que Dios puede ser algo así es amén aleluya así es que le sirva para fortalecer la fe porque en Dios encontramos la victoria somos hijos de Dios, somos victoriosos amén y sus gracias pero nosotros la iglesia de Cristo Jesús somos una iglesia victoriosa que Dios con la sangre de Cristo Jesús con la muerte de Dios y el Señor aleluya este ha sido mi participación que el Señor atendiga gloria a Dios aleluya alabar al Señor en esta preciosa obra jóvenes amén gloria a Dios aleluya regálsemos fuerte con esta bendita de Dios el Señor aleluya gloria al Señor que gran privilegio escuchar esa tremenda palabra de Dios en este día hermoso aleluya santo es el Señor así que nosotros estamos seguros en quien hemos creído hermanos el Dios en quien nosotros el mismo no falla aleluya los médicos fallan la ciencia falla el nombre falla el grupo falla el diablo falla el que no falla se llama Jesús que nos salga y a su nombre será aleluya en este hermoso momento aleluya santo es el Señor también queremos el Señor